Hemos subido 7 niveles con este mapa, que increíble. Hey que tal mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador War Santiago en la tienda de Fortnite, se me ayudan un montón, ahora si vamos al video. Pondremos este código de aquí, una vez aquí lo que vamos a hacer es esperar de 10 a 20 minutos, si quieren más XP deben esperar más tiempo. Una vez ya pase el tiempo lo que vamos a hacer es irnos por acá, agarramos el grappler, nos vamos acá donde dice switch, nos aseguramos de apagarlo. Lo apagan así, porque miren si lo prenden hay como una barrera así que no nos va a dejar pasar, entonces hay que apagarlo. Nos vamos aquí donde están estas armas y nos vamos aquí a la esquina. Justo esto pasando la escopeta de carga, en esta esquina sí, miren, volteamos a la derecha, a esta dirección, contamos 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a encontrar un botón, miren, vamos a presionar y ojito, conseguimos más XP, miren eso que bonito. Seguimos haciendo más, ok, seguimos haciendo más, ok, seguimos haciendo un poco más, ok, vamos a ir por acá, miren como seguimos haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos por acá, detrás de estas máquinas, así, ahí. Y nos vamos a ir a este edificio que es como amarillo, como color mostaza y nos vamos acá, a esta máquina de aquí, miren. Y aquí vamos a encontrar otro botón, lo presionamos y con esto conseguimos más XP, ahí está. Miren, seguimos haciendo más, seguimos haciendo un poco más, ahí está, subimos de nivel, nuevamente nos vamos por aquí y volvemos a este lugar, ok. Vamos así. Ok. Nos vamos acá, donde está este edificio blanco y nos vamos a la cama que está acá arriba. Aquí vamos a encontrar un botón, miren, presionamos el botón y con esto conseguimos XP. Ahí está. Seguimos haciendo más, ok, vamos por aquí y nos vamos a esta cosa, ok, este, pues, es la estructura gigante. Vamos por acá. Nos agarramos de esto y nos vamos a esta esquina de aquí, ok. Presionamos el botón y conseguimos más XP. Ahí está, seguimos haciendo más. Y ahora lo que vamos a hacer es, viendo esta base por donde salimos, nos vamos a la esquina de la izquierda, ok, miren, es aquí. Nosotros tenemos cuatro rampas, dos, tres, cuatro y ponemos tres pisos hacia adelante, miren. Y nos va a traer aquí automáticamente, solo caminando recto. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a estas gradas, estas escaleritas, nos vamos así, construimos aquí un piso al final. Nos vamos acá, vemos arriba y ahí está el último botón, lo presionamos y conseguimos la última cantidad de XP en este mapa. Miren qué bonito. Miren eso. Seguimos haciendo más. Uf, estuvo bueno este botón, miren. Seguimos haciendo mucho más. Subimos otro nivel. Vean eso. Vean qué locura. Ok. Y una vez hecho esto, yo les recomiendo reiniciar el mapa y volverlo a hacer. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí, vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Si quieren conseguir más XP, deben esperar más tiempo, ok. Una vez ya pase el tiempo, lo que vamos a hacer es irnos acá, donde dice AFK, y lo presionamos. Miren, nos va a empezar a dar XP, AFK, como pueden ver. Ok. Y lo que vamos a hacer es irnos por acá. Ok. Una vez aquí, lo que haremos es irnos dónde están estas armas. Pero primero vamos a ir acá y vamos a golpear esto de clear. Y así. Listo. Vamos acá donde dice utility o utilidad. Y vamos acá, justo aquí, panas. Ok. Vamos a ir hasta el fondo. No tienen que contar el número de pisos que ponen. Solo tienen que ir al fondo, ok. Vamos así. Seguimos por acá. Miren. Y vamos a encontrar este lugar. Ok. Todo recto por donde construyeron. Llegamos acá. Y vamos a interactuar con esta canasta. Presionamos esto. Miren esto. ¡Hala, bestia! ¡Miren esto! ¡Qué bestia! ¡Dios santo! Miren eso. Ok. Vamos a volver. Por acá. Así. ¡Ay! Ok. Y lo que haremos es agarrar un arma. Ok. Vamos a agarrar esta de aquí. Miren. Y nos vamos a ir detrás de esto de 20 minutos a la casa que está acá. Vamos así. Por esta casita. Ok. Entramos por acá. Ok. Vamos por aquí. Ahí encontramos este botón. Miren. Presionamos esto. Y vamos a matar a este zombie de acá. Por eso tenían que agarrar un arma. Porque. Se va a necesitar para poder matarle al zombie. Pueden coger cualquier arma. Pero pues esta es muy buena. Para matarles rápido. Se pueden poner aquí. Dale en la cabeza. Y este zombie no les va a hacer nada. Ok. Y con esto conseguimos más de XP. Miren esta locura. ¡Vean eso! Vean cuánto estamos haciendo de XP panas. Miren esta locura de XP. ¡Dios santo! Miren cómo seguimos haciendo más XP. Vean eso. Seguimos haciendo más. Ahora lo que vamos a hacer. Muy fácil. ¿De dónde construimos para esta casa? Nos vamos a la montaña que está acá. Ok. Entonces vamos así. Así. Ahí. Miren. Y de esta montaña alta nos vamos a la izquierda. Ok. Nos vamos acá. A esta montaña. Chiquita. Y nos vamos acá abajo. Miren. Y ahí abajo va a haber una cosa. Vamos a interactuar con esto. Y nos va a dar más XP. Ok. Miren. Seguimos haciendo más. Y ahora. Lo único que vamos a hacer es. Agarrar estas monedas. Las de 20 minutos. Y luego. Las de 30 minutos. Ok. Entonces vamos así. Agarramos esta. Agarramos esta. Y agarramos este. Miren. Nos da más XP. Vean cuánto estamos haciendo. 450 mil de XP. Seguimos aquí así. Miren. Y aquí hacemos más XP. Miren qué increíble. Una vez hecho esto. Yo les recomiendo reiniciar el mapa. Y volverlo a hacer. Pero esperen. A que el XP AFK. Les comience a dar bien poquito. Ya. Para irse. Aprovechen que les está dando una buena cantidad. Miren. Aún me está dando como 800 cada. Cada segundo. Entonces sí vale mucho la pena. Miren qué belleza. Increíble. De verdad. Hemos subido 7 niveles con este mapa. Qué increíble. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así. Saben denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos. Y si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 ¡Gracias!